Un total de 237 millones de pesos invertirá el gobierno del estado para construir dormitorios, cocinas, baños, estufas ecológicas, pisos y techo firme en 22 municipios de las siete regiones con extrema pobreza, anunció la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Durante la presentación del programa Construyendo Bienestar, la ejecutiva estatal dijo que el objetivo es brindar las condiciones dignas en viviendas y espacios públicos para las zonas con mayor rezago social. Uno de los retos que tenemos es sin duda la reducción histórica de la pobreza en todas sus dimensiones que obviamente en Guerrero pues sí se presentó un gran avance en este rubro en el año 2022, una disminución que se tuvo que en términos porcentuales es la mayor disminución de la pobreza que ha tenido el estado de Guerrero en los últimos 15 años. Anunció que este programa también beneficiará al Parque Papagayo y al Polideportivo del Sisi que fueron afectados por el huracán Otis. Es un programa completo, es un programa integral que abarca absolutamente todo y es un programa que no salió a la ligera, es un programa en el que participaron académicos, en el que participaron arquitectos, ingenieros, campesinos, hombres, mujeres, jóvenes y se tomó en cuenta pues la opinión de todas y de todos. Dijo que el programa permitirá contratar a jóvenes recién egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero quienes serán asesorados por empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como arquitectos, ingenieros, contadores, economistas, abogados para servicio social y prácticas profesionales. informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.